Aquí, rodeado de tanto espacio, mi mente deambula entristecida, pues mi corazón confundido solo sabe amar. Te busco por los rincones, estos que impregnados de ti son testimonio de mi sentir, el eco de carcajadas de cariños y secretos, de tantas presencias animan mi debilidad. ¿Qué hago con tanto espacio? Si voy con el alma a medias en este andar con un pie y con media sombra por compañía, te pido que regreses a ser mi complemento, mi otra mitad, porque sin ti, tanto vacío me ahoga. Si pudiera hacerlo, extendería los brazos, con las palmas de las manos abiertas, con el corazón vibrante, con mis pies escalsos. Si pudiera, desnudo estaría cerrando los ojos, callando la voz inerte, pidiéndote que regreses para seguir adelante, para cumplir mi misión, porque solo en ti sé que puedo confiar.